Aplausos 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 Ya, escucha bien, escucha bien. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias, por apretar Play en el momento correcto con los aplausos. Estamos en nuestro primer domingo, ¿cómo estáis José Miguel? Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció el martes, lo que fue Retrobeat? El martes estuvo entretenido, estuvimos jugando Battleto, hace tiempo, años que no jugaba Battleto. Y el jueves estuvimos con Milli Vanini, y hoy día... Hace años que no bailamos. Sí, claro, hace muchos años, yo creo. Nuestro primer domingo, nuestra primera semana, estamos inaugurando una nueva sección, estamos con Videando Videando ¿Y qué nos trajiste hoy día? ¿Qué vamos a ver hoy día? Videando hoy día con Coming to America La de Dimmerfee En España En España se llamaba El Príncipe de Zamunda El Príncipe de Zamunda Y en Latinoamérica Un Príncipe de Nueva York Exacto Muy bien Chiquillos ¿Por qué elegimos esta película? Porque es la película que todos hablan como que todos la conocen y no se le ha hecho justicia Es como infravalorada esta película Exactamente Va por ahí Exactamente Porque antes ¿Qué había hecho antes? Un policía en Nueva York Un policía en Beverly Hills había hecho Un policía en Beverly Hills Uno y dos Un policía Un policía Un policía Tiene un montón de nombres pero hizo un directivo suelto en Beverly Hills un directivo suelto en Hollywood En Latinoamérica Exacto Que le da Axel Claro Soltó la fama Sí Soltó la fama con esa película Ahí se hizo famoso Dave Murphy Y bueno Tu teoría es que Dave Murphy con esta Yo creo que sí Yo creo que aquí Bueno tenía 27 años Yo creo que el manager le dijo Si viste un actor cómico ya te conocen por trabajar con National Hall con Saturday Night Live Necesitamos darte un personaje más maduro más emotivo más sensible más completo Es con una charla a un papá si necesitas madurar Sí Yo creo que va por ahí la cosa Eddie Murphy yo creo no quería mucho madurar pero bueno ¿Quién? Bueno Llegamos a Coming to America que es una película que nosotros valoramos bueno por un montón de aspectos Uno Eddie Murphy hace lo que mejor le sale con su mejor dupla con Semi con el papel de Semi con el Semi con el Semi pero antes de eso pongámoslo en la película Ya que estamos en esto y tenemos que video Dele play Ya Ah no es autoplay Qué moderno esto No ¿Por qué Coming to America? ¿Por qué no el Dr. Doolittle? ¿Por qué no el Profesor Chiflado? ¿Por qué no no sé Eddie Murphy haciendo la voz del burro de hoy Shrek? ¿Verdad eso? Eddie Murphy es notable estuvo casado con una de las chicas de Spice Girls tuvo un hijo o una hija no me acuerdo Siempre se me olvidó el nombre de ella Los chicos cuando quieran corregir algo que nos escriban en redes sociales que nos hagan su aporte el mundo bizarro está abierto Que nos den el nombre de la chica Spice Girls yo no me acuerdo ¿Cómo se llama? La Morena Sí, La Morena Pero tiene un nombre Sí, tiene un nombre También Eddie Murphy fue un pésimo cantante Eso es un gran aporte también respecto a eso Pero eso es como Paul Diallo Conversemos un poco de la trama de Coming to America ¿Te parece? Se trataba de una Ya que la estamos mirando De una monarquía africana Sí, ficticia Como la de Socilandia Sí, eso es Samunda Samunda Claro Entonces este es un chico que cumple 21 años Eddie Murphy Eddie Murphy tenía 27 pero está cumpliendo 21 en la película Es un príncipe que tiene que casarse Le habían preparado una esposa toda la vida una chica que nació para casarse con él A él en vez de eso prefiere partir a Estados Unidos El papá piensa que él va a puro se va de joa en el fondo ¿Y qué pasó con ella? Va a echar una real cana al aire ¿Qué pasó con ella? No, ella quedó esperándolo Una pobre princesa que le llenaron la cabeza de cuentos y quedó ahí Puede ser Puede ser pero puede ser africano y no conozco africano Y eso pasa La cosa es que este chico se viene con su mejor amigo que es como su asistente que es Arsenio Hall que es semi en la película Deciden venir a Nueva York por azar y a Queens El Queens de los años 80 Exacto Un Queens muy distinto A ver si es que algún habitante de Queens quiere su pene monárquico Exacto Más encima a Kim lo único que quiere hacer es hacer todo lo contrario de la monarquía Se va a un lugar pobre y empieza a trabajar y como que eso es como el contraste Es un muy buen tipo en verdad que es el papel Bueno termina trabajando en un en un McDowell con la competencia de McDonald's y ahí él se enamora de la hija de este tipo pero revisemos alguna escena pero no fue al revés él se mete a trabajar ahí claro porque le gustaba Ah de razón es al revés él se mete ahí porque la conoce en la iglesia eso la conoce en la iglesia porque todos los personajes que hacen Eddie Murphy y Arsenio Hall en la peluquería en la barbería le recomiendan y le dicen ¿dónde puedo encontrar una mujer buena? claro y le gustó tanto y ahí la conoció ¿Pues yo en la iglesia buscar mujeres? no nunca depende o sea depende de lo que llamemos pero yo sé que tú hay ciertos locales nocturnos que para ti son un templo no tampoco no tampoco la verdad que no ah la cámara te cambia yo estoy en mi casa tranquilo tocando guitarra leyendo ¿Ares una especie de a veces a veces me tomo un trago ¿en serio? ya pero uno ok solo uno pero así ya ok entonces vamos a la escena favorita de Comito Merega ¿cuál te acordais tú? la de Solvlo ¿te ocupaste Solvlo? puta lo ocupo todos los días todos los días ¿en qué parte de tu cuerpo? en esta parte de mi cuerpo ah ya mira mi pelo ya mira un poquito yo creo que es el mejor jingle de la historia me encanta me encanta me encanta el Solvlo me encanta me encanta de hecho mira voy a ocupar no mejor paquemos con control ya pero mira ya esa es tu favorita para mí mi parte favorita es cuando están en la iglesia que ahí está cuando la conoces uno de mis cantantes favoritos Randy Watson ahí cántan ¿no? hay como una especie de coro boster hay un reverendo que Arsene Hall que presenta a Randy Watson que canta su pero de nuevo de nuevo Arsene Hall hace como todos los papeles hace un montón y ahí Murphy también ¿y ahí Murphy también? en la barbería hace años genial en esa parte muy buen trabajo de maquillaje bueno entonces mi parte favorita es Randy Watson haciendo su éxito chocolate sexual ¿ya? y yo creo que esta también te va a gustar mucho otra de mis escenas favoritas es cuando Samuel Jackson entra a robar en un matador ¿verdad? que aparece Samuel Jackson en esta película Samuel Jackson tiene todos los papeles como un tipo rubo le salen súper pero acá le sacan la crista sí porque se enfrenta a Kim y a Semi se enfrenta a un príncipe sí un entrenamiento increíble ok estimado es súper importante también mencionar al director de esta película a Landis sí John Landis el que trabaja con Michael Jackson exacto como que era un chiche a Michael Jackson le encantaba trabajar con él ¿por qué? no sé por los efectos especiales uno de los mejores videoclips de la historia quizá el mejor thriller lo dirigió John Landis Black or White también creo también del Dangerous también era un gran video eso vino después lo que pasa es que John Landis empezó una carrera muy joven y llegó a trabajar con Michael Jackson porque yo no lo conozco en realidad yo conozco los videos de Michael Jackson pero no conozco nada más se hizo famoso con Blues Brothers el año 80 es de él sí él la dirigió Blues Brothers clásico de clásicos con John Bellucci y después el 81 también dirigió un hombre lobo americano en Londres una película que a mí me dio mucho miedo cuando chico la pueden revisar la pueden videar también en la casa la idea es que todos videemos ya y chuta nos va a comer la cinta tiene hambre el VHS ya esa película tan bueno efecto especial le ayudó a trabajar con Michael Jackson Michael Jackson dijo yo quiero yo quiero eso yo quiero eso yo quiero ese efecto especial y por eso llegaron a Thriller y después de eso llegamos al 1988 y acá a Minto América bueno después John Landis también hizo una pésima película comedia con Sylvester Stallone y Marisa Tomei Oscar en el año 91 y después hizo la tercera parte de un detective suelto en Hollywood ¿cachai? en 94 bueno con Eddie exacto con Eddie con Eddie Murphy Eddie Murphy ya entonces demos algunos números para los chicos que están en la casa para los amigos que están en la casa esta película costó 39 millones de dólares ¿cuánto ganó? creo que ganó cerca de 280 y tantos millones yo sé que los demandaron al estudio a Paramount ¿ya? ¿cómo fue eso? eso fue porque hay un escritor Art Buchwald no sé hay alguien en redes sociales nos puede corregir nos pueden decir el nombre de la chica Spice Girl y nos pueden decir también el nombre de este periodista es un periodista nos pueden decir lo que quieran nos quieren insultar también ¿cómo fue el caso? es un periodista cómico que escribe columnas y le mandó al estudio a Paramount una idea no el guión sino que la idea a la película y era algo muy parecido a esta película y el detective se lo pasó a Eddie Murphy para que hiciera el guión para que construya el guión a partir de esta idea y después hicieron la película y lo demandó o sea efectivamente le estaban robando un peso de su... o sea según el tribunal al menos sí y ganó y ganó al estudio le ganó al estudio sí no, le mandó a Eddie Murphy ganó y le ganó al estudio no sé cuánto ganó en todo caso mil y tres ok entonces ¿qué nos llevó a hacer esto? hay una cuestión que se gira a nosotros yo quiero que sea justicia con esta película sí ¿por qué? así que sencillo bueno hay cosas que hay que poner en orden ¿o no? que vuelva a King ya es hora que vuelva a King queremos una segunda parte por favor de Comitamente sí ¿por qué? ¿por qué? porque hay tanta película mala que tiene segundas partes sí esta película lo merece así que partiendo por la misma detective Hollywood van a tres creo que la otra vez van a usar una cuarta incluso cuarta cuatro películas martes 13 tiene miles de partes la cuarta parte duro de matar fue pésima exacto bueno a lo mejor estoy defendiendo a alguien pero la verdad es que a mí no me gustó sí por eso queremos un Coming to America 2 así que sí no apoyándonos apoyándonos por el hashtag de todas maneras y si quieren opinar respecto a este capítulo pueden tomar ocupar el hashtag M Belarga Samunda está ahí en pantalla exacto ya este fue nuestro primer videando amigo espero que les haya gustado buena película sí buena película para volverlo a ver sí así que nos vemos de vuelta el próximo domingo en el garage de Don Miguel ya nos vemos en un próximo videando chao Chau Chau